A partir de ahora comienza Voces de Radio, un programa impulsado por Arauco, renovables para una vida mejor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Voces de Radio, un programa impulsado por la empresa Arauco que semana a semana entrega un espacio de conversación, información y entretención especialmente pensado en todos ustedes que nos están escuchando en más de 20 comunas entre el Maule y los Ríos. Estamos felices de acompañarlos cada semana y hoy nuevamente los invitamos a hacer una pausa en su día para disfrutar de un nuevo capítulo de Voces de Radio que viene cargado de buenos consejos, entrevistas e increíbles concursos. Queremos recordarte que nos puedes contactar a través del correo Voces de Radio, arroba arauco.cl y también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como arroba arauco.renovables, donde podrás participar de nuestros concursos y dejar tus comentarios para salir al aire. Para comenzar con ánimo este sexto capítulo, comenzaremos conociendo la historia de Juan Cifuentes, un cocinero patrimonial del sur de nuestro país que busca rescatar la comida ancestral a través de la recolección y la gastronomía con ingredientes naturales y silvestres. Para ello, nos trasladamos hasta la región de los Ríos. ¡Adelante Alexis! Muchas gracias. Ya nos encontramos con Juan Cifuentes, cocinero patrimonial del sur de nuestro país y quiero darle la bienvenida a esta edición de Voces de Radio y contarte además, Juan, que estamos siendo escuchados en distintas comunas de la región del Maule hasta los lagos. Juan, como comentábamos, tú estás fuertemente vinculado a la cocina. Tienes tu emprendimiento, huerto, piningüeque, y que brinda servicios gastronómicos, pero no es cualquier cocina. Es una cocina que podríamos llamar patrimonial porque rescata las tradiciones de la cocina chilena, la cocina del campo, y además es sustentable porque utiliza materias primas que son frutos del bosque. Cuéntanos, ¿desde dónde nace este interés por una cocina más conectada con lo nuestro? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Alexis, por la invitación y por el espacio que nos das para difundir parte de nuestro proyecto. Mira, en torno al tema de la cocina matrimonial y ancestral, más que nada lo que buscamos nosotros es visualizar la cocina que siempre ha estado vinculada a nuestro campo, a nuestras tradiciones, los estofados, la sopa, los caldos, la empanada, y valorando harto el tema de los productos que tenemos de temporada. Y además de esto, por otro lado, tenemos el tema de la recolección, tenemos en nuestro entorno natural una despensa natural, una despensa de productos silvestres que se han ido perdiendo con el tema de la migración de la gente del campo a la ciudad. Estas tradiciones de recolectar los productos en temporada, tenemos todo el mundo, el reino fungi, ¿no es cierto?, asociado con los changles, los loyos, las cayampas negras, las cayampas rosadas, las morchelas, los dibueños, dependiendo de la estación en la que estemos, pero tenemos una riqueza fúngica, y justamente en esta zona geográfica que va entre el Maule y la región de los ríos. También tenemos, solo mirar en las vegas de los campos, la cantidad de hierbas silvestres que tiene y que puedo utilizar para difusiones, las nalgas en temporada, que podemos hacer muy buenas ensaladas con ellas. Y el tema del verano, bien marcado por la recolección silvestre de las mosquetas, las moras, en otoño las murtas. Entonces, yo hace un tiempo me fui a vivir al campo y comencé a ver todo esto que estaba a disposición. Y ahí no es el interés de crear un sistema de cocina basado en el concepto del kilómetro cero. O sea que todos los productos que estén presentados en el plato, que está hecho por una vecina que es Alfarera, que vive acá dentro de la Ruta de la Grea, en Peningüe, que en Florida, mostrar todo lo que tienes a menos de un kilómetro, y cómo puedes elaborar una propuesta gastronómica súper interesante, natural, libre de químico, pero además sabrosa y novedosa, ¿cachai? Entonces, ahí, esa es como la fuente de inspiración para todo este proyecto. Qué interesante lo que nos cuenta Juan. También quiero preguntarte, a propósito que ya estamos en la recta final del año, entrando en el último trimestre ya, ¿qué frutos silvestres, hongos, frutas, encontramos en esta época del año? Y que sin duda nos harán quedar como rey o reina en las casas si lo incorporamos en nuestra cocina. Sí, la primavera, Alexis, es una época bien rica en cuanto a productos. Ya empieza a aparecer toda la fruta y los productos que habitualmente consumimos mucho. Se viene la temporada del verano también del pastel de choclo, de los tomates, ¿no es cierto? Pero bueno, centrado en lo que estamos desarrollando nosotros, en qué productos son las estrellas durante este tiempo, trabajamos mucho con las morchelas, trabajamos mucho con los dihueñes, con las nalcas, y que nos hacen sentir y resaltar el tema de la cocina con productos silvestres, ¿no es cierto? Y bueno, si quieres quedar como rey o reina, sin lugar a duda en esta temporada tenemos los dihueñes y las nalcas, entonces te voy a ir a lucir con un pebre de nalca y dihueñes que hace soñar acompañando cualquier preparación, sobre todo en este tiempo que hay harto asado y todo eso, algo fresco, una ensalada nueva, viene muy bien. Con todo lo que nos cuentas, Juan, yo ya me estoy imaginando ahí un par de recetas para este fin de semana, y quiero aprovechar de preguntarte también, ¿qué datos prácticos les puede entregar a nuestros auditores que desean comprar o, por qué no, también salir a recolectar sus propios frutos del bosque, por ejemplo? ¿Qué le aconsejaría? Sí, pues quedan muy ricas las recetas con productos silvestres, que suelo atreverse nomás a hacerlas. Mira, en cuanto a los datos prácticos, primero que todo, yo apunto a un cambio de paradigma. Si vive en el campo, en un sector rural, o en realidad donde viva, si vive en un departamento, siempre va a tener la opción de poder cultivar, aunque sean brotes para decorar tus platos, o tener una mata de tomate, tener tus polvos, tomatitos cher, si tienes espacios reducidos. Y bueno, si tienes patio, atreverte, cultiva tus productos, busca una semilla, ojalá tradicionales, está muy en boga todo este tema de la visualización del patrimonio alimentario que estamos teniendo. Entonces hay grupos a través de Facebook que tú puedes buscar y que hacen intercambios de semillas para rescatar algunos productos tradicionales, ¿no es cierto? Y hacerte tu propia huerta en tu casa. Yo creo que una de las alternativas más románticas de generar tu propia comida, que es lo que nosotros estamos también tratando de hacer y presentar a través de nuestro restaurante, Bueno, en caso que ya no puedas cultivar, buscar alguna feria campesina, en donde tú sepas que los productos están cultivados, primero que todo, con técnicas ancestrales. Es muy probable que la gente que esté vendiendo su producto ahí, su familia, esté trabajando en base a eso, y así trabajó su padre, su abuelito. Entonces es muy lindo seguir con esas tradiciones de cultivos tradicionales de los productos. Además te estás asegurando que están más libres de químicos que lo que puedes comprar en un supermercado, en una feria de abasto. Y eso, en caso, si quieres recolectar hay que tener especial cuidado, sobre todo en el tema fungi. Primero, un tema de letalidad. Hay algunos hongos que se conocen y que están dentro de nuestro país que la ingesta muy pequeña puede producir efectos nocivos para la salud, incluso la muerte, por un tema de misetismo. Entonces el tema del hongo hay que ser bien cuidadoso. Entonces siempre tener una guía de campo, puedo recomendar la que está escrita por Juliana Furzi de la Fundación Fungi, el volumen 1 y 2 de Hongos de Chile, donde salen las fotografías, la descripción de la forma de la cual son los hongos, en dónde crecen, de dónde crecen. Entonces una muy buena guía para comenzar a adentrarte en el reino fungi, que es un reino realmente maravilloso, en el cual nosotros estamos desarrollando bastante nuestra comida en base a eso. Y otra de las cosas en caso que vaya a salir a recolectar, siempre procurar no ir solo, no es cierto, por un tema de exentabilidad, hay lugares de difícil acceso, en donde tú vas a buscar tu hongo, avisar dónde se va a ir también. Eso en torno a los datos que se pueden dar. Pero yo los invito a recolectar, es una actividad tremendamente gratificante. Primero cuando encuentra hongo y ya los comienza a conocer, se puede realizar en familia, además la gente puede trabajar en esto, recolectando hongo y posteriormente vendiéndolo, y lo súper importante es realizarlo con prácticas sustentables, en donde la recolección te asegure que el hongo no va a depredarlo, y dejando los ejemplares más adultos, que eso es una de las preocupaciones. Hay hongos que están en peligro de extinción en Chile, entonces hay que cuidarlo, hay que tomar todos los respaldos del caso para que nuestra intervención sea benéfica para nosotros, pero tampoco sea perjudicial para el medio ambiente. Estamos con Juan Cifuentes, cocinero patrimonial del sur de nuestro país, quien amablemente está junto a nosotros aquí en este Voces de Radio, compartiendo importante información sobre la cocina típica nuestra, y la utilización de frutos del bosque, por ejemplo frutos silvestres para las preparaciones. Juan, sin duda que detrás de todas estas preparaciones tan brillas como mencionábamos, con productos nuestros, sabores típicos de nuestra tierra, está la labor de los recolectores, ya sea del bosque o también de la costa, los recolectores de orilla. ¿Cuál es la importancia que tú le asignas a este ancestral oficio, que supongo es fundamental para lo que tú también haces? Bueno, obviamente que tiene una importancia primordial en esta práctica ancestral, que es parte del patrimonio, la humanidad, la recolección de los seres humanos. Comenzamos nuestro camino de evolución como recolectores, ¿no es cierto? Y volver un poco atrás nos hace enriquecernos mucho más con lo simple. Toda la cultura, sociedad desde una riqueza increíble, al tema del producto, la recolección, el procesamiento, todo este tema familiar detrás de la recolección, en la familia de recolectores, ¿no es cierto? El aprendizaje de forma vernácula que se ha producido desde los inicios, ¿ya? Y se ha ido corriendo generaciones y generaciones de las familias, entonces ahí hay una riqueza muy interesante, ¿no? Bueno, también son súper importantes dentro de esta cadena porque nos permiten mantener un control de que el producto, no hay una explotación del ecosistema en donde está, y el recurso lo podremos tener por mucho más tiempo, ¿no es cierto? Hay prácticas asociadas a la recolección, son devastadores para el ecosistema, recordemos que hay hongos que están protegidos, hay hongos que están en peligro de extinción en este país, que son de un alto valor gastronómico, entonces juegan un papel fundamental en la obtención de los recursos para nosotros los cocineros poder hacer nuestros productos, ¿no? Juan, y como es tradición en este Voces Radio, junto con agradecer tu presencia, queremos que al despedirnos pudieses compartir algún tema musical con nuestros auditores que a esta hora nos sintonizan desde la región del Maule hasta la región de Los Lagos, así que los micrófonos son todos tuyos, Juan, para programar ese tema musical. Bueno, Alexis, gracias a ti por la invitación a conversar de nuestro proyecto que estamos desarrollando de nuestra cocina, de nuestra forma de ver la nueva cocina, bueno, el tema que quiero pedir, la vida que yo he pasado de los tres, un grupo que me gusta mucho, así que vamos a quedarnos atentos. Muchas gracias, te reitero por el espacio, que estés súper bien. Para quienes están en sus casas a esta hora escuchándonos, si tienen alguna duda o se quedaron con ganas de conocer más sobre este oficio de cocina patrimonial que realiza nuestro amigo Juan, les queremos compartir que busquen en Facebook Juan Cifuentes Jara, o bien la fanpage de su emprendimiento que es Huerto Peninueque, así que ahí van a poder tener más información. A ti, Juan, agradecerte por compartir este espacio con nosotros y nuestro auditorio en este Voces de Radio. Me contaron por ahí además que eres bombero, así que te invito a quedarte en Voces de Radio, porque más adelante en el programa tenemos preparada una nota que seguro te va a interesar. Mientras tanto, vamos con ese tema musical y continuamos con más Voces de Radio. Estas son las cuecas de Radio, oye. Las cuecas del Bronx. Caramba, la vida, la vida que lleve. La vida, la vida, la vida, la vida que lleve. Y pasaron a la vuelta, ustedes. ¡A la vuelta, ustedes! ¡A la vuelta, ustedes! Llegó el momento de pasar a nuestro segmento de salud y bienestar. Hoy, Daniela Zayeg, encargada del programa de recolectores del Bosque de Arauco, nos hablará de las propiedades de una planta de gran fama en el sur. La Nalca. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en nuestra sección de salud y bienestar. Hoy día vamos a hablar de una planta que quizás la conocen más los sureños, llamada Nalca o Pangue, pero que no solamente existe en Chile, sino también la podemos encontrar en Argentina, hasta Colombia y Venezuela, por la región andina. En nuestro país posee una amplia distribución geográfica, desde la provincia de Coquimbo por el norte hasta la de Magallanes, en el extremo austral, y crece principalmente donde existe una gran humedad, una gran cantidad de agua. En estos lugares del extremo sur podemos encontrar Nalca con unas hojas inmensas que pueden superar el metro de diámetro. Pocas personas han tenido la oportunidad de sacarse una selfie con una hoja tan, 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 tan grande. Si ustedes colocan en Google Nalca, van a ver la gran cantidad de selfies que existen en torno a esta inmensa, inmensa hoja. Tradicionalmente esta planta ha sido utilizada por sus propiedades medicinales, hoy está comprobado que tiene propiedades anticoagulantes y antibacterianas, pero también por sus propiedades gastronómicas. Las comunidades locales preparan distintos tipos de helados, de ensaladas y de dulces, pero hoy los chefs nacionales e internacionales también están incluyendo la Nalca y otros productos silvestres en sus platos y en sus restaurantes por sus propiedades funcionales y sobre todo por su sabor y aromas. Es importante también considerar que estos productos silvestres como la Nalca o el Maki son productos que aportan económicamente de manera importante para las comunidades recolectoras. Es por eso que tenemos que atrevernos a incluir estos productos silvestres en nuestra rutina, en nuestra comida diaria, porque no solamente nos beneficiamos nosotros en términos de salud, sino que también beneficiamos a las comunidades recolectores en términos económicos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos próximamente con otra sorpresa, con otro producto silvestre, con otro tips medicinal en nuestra sección de salud y bienestar. Muchas gracias Daniela por tu despacho. Nos quedamos todos con la tarea de incorporar la Nalca en nuestra cocina. Ahora, amigas y amigos, queremos escuchar su voz. Estamos muy contentos porque muchos de ustedes nos escriben semana a semana en nuestra fanpage arroba arauco.renovables y hoy quiero leer algunos de los comentarios que han dejado nuestros fieles auditores. Silvia Fuente nos dice, les deseo mucho éxito en sus programas. Bendiciones. Desde Talca, Leticia Chanao nos manda saludos y Fabiola Orellana dice, qué hermosa iniciativa de crear este tipo de concursos. Muchas gracias a todos ustedes por sus lindos comentarios. Esperamos seguir sabiendo de todos ustedes para leer sus comentarios al aire en el próximo Voces de Radio. Ser Renovables es... ¡Escuchar! Desarrollando un programa de fomento productivo con pescadores de mariquina. Trabajando asociativamente para el desarrollo urbano en Activa Valdivia. Abordando junto los desafíos de los incendios y creando una red de prevención comunitaria. Conociendo la opinión de más de mil personas que cada año visitan nuestras instalaciones industriales. En Arauco buscamos aportar a mejorar la vida de las comunidades vecinas de la región de los ríos y contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país. Arauco, renovables para una vida mejor. Como cada programa, queremos sorprenderlos con un concurso que les va a encantar. Pero antes, anunciaremos al afortunado ganador del set de chips de algas que sorteamos en nuestro último programa. Todos atentos, el ganador es Héctor Andradez Montesinos de la bella ciudad de Chillán. Héctor nos puso me gusta en nuestro fanpage arroba arauco.renovables y comentó una publicación con el hashtag Voces de Radio. Muchas gracias por participar. Para hacer entrega del premio, nosotros lo vamos a contactar por interno por Facebook para coordinar los detalles. Y porque nos gusta seguir regalando, esta semana todos podrán concursar por un set de productos Domovid. Domovid es un emprendimiento de un grupo de mujeres en el Valle de Itata que se dedican a fabricar productos cosméticos artesanales. Así que si quieren ganar un set con jabones, cremas y sales de baño artesanales, vayan a concursar ahora mismo. Si quieres concursar, es muy fácil. Solo debes buscar a arauco.renovables en Facebook, poner me gusta a la página y comentar en alguna publicación con el hashtag Voces de Radio. Así como suena, todos juntos. Están todos invitados a participar. Es el minuto de comenzar a recorrer desde el Maule a la región de los ríos para informarnos de todo lo que está pasando en los territorios. Desde la región del Maule, damos el pase a Patricio Moraga. Gracias por este nuevo contacto. En estos momentos me encuentro en Constitución, específicamente en Santa Olga, localidad que resultó devastada con los incendios del verano del año pasado. Y donde ahora ha comenzado un importante proyecto de restauración nativa. Arauco, Fundación Reforestemos y la propia comunidad han unido voluntades y capacidades para iniciar este plan de reforestación de especies nativas en el Cerro La Carmiña y contribuir a potenciar el valor ambiental, social y económico de la zona. Esta iniciativa partió con la plantación de 3.400 especies nativas para un poco más de dos hectáreas y al cabo de algunos meses se espera llegar a un total de 51 hectáreas. Para Arauco, esta iniciativa forma parte de un desafío mayor que es restaurar 15.000 hectáreas de bosque nativo de propiedad de la empresa y que resultaron severamente dañadas con los incendios del 2017. Además, aprovecho de comentarles otra buena noticia, esta vez para Alicantén, porque Fundación Educacional Arauco y la Municipalidad de esta comuna acaban de suscribir un convenio para la implementación de un bibliomóvil. Este vehículo llevará la lectura a las zonas apartadas y rurales de la comuna, permitiendo que adultos y niños puedan disfrutar gratuitamente del maravilloso mundo de los libros. Con estas dos buenas noticias me despido desde Constitución, La Perla del Maule, y desde acá saludamos a Jimena Regada, en la región de Ñuble. Gracias, Maule, nos encontramos en las oficinas de Forestal Arauco en Chillán, desde donde parte de los 69 nuevos carros Bomba adquiridos por Arauco para esta temporada de incendios ya están saliendo hacia sus destinos entre las regiones de O'Higgins y los lagos. Se trata de modernas máquinas que fueron fabricadas en Brasil, con tecnología española especialmente acondicionadas para trabajar las 24 horas en agua, espuma y gel. Según el tamaño, los carros Bomba poseen capacidad de 2.700 y 8.000 litros de agua en sus estanques y pueden transportar entre 7 y 10 personas cada uno. Estos nuevos vehículos forman parte de la Estrategia de Combate al Fuego de Arauco y se suman al intenso trabajo de prevención que se realiza durante todo el año. Desde Ñuble, ahora tomamos contacto con BíoBío. Gracias. Desde la localidad de La Araquiete, en la comuna de Arauco, queremos contarles sobre el desarrollo de una iniciativa que es fruto del trabajo que se realiza junto al Sindicato de Buzos Mariscadores como parte de las medidas voluntarias asociadas al Proyecto Mapa. Se trata del lanzamiento del programa de agricultura en el área de manejo del Sindicato de Buzos de La Araquiete, que consiste en la instalación e implementación de cuatro líneas para el cultivo de vivaldos, como Choro Zapato, Cholgas, entre otros. De este modo, en base al conocimiento y experiencia de la Organización de Pescadores y en conjunto con el programa ecosistémico del Golfo de Arauco, PREGA, que impulsa la empresa Arauco y ejecuta la Universidad de Concepción, se pretende consolidar una actividad de agricultura pionera en el trabajo en torno a las áreas de manejo, aportando así a dinamizar el desarrollo económico de la caleta. Y desde La Araquiete, pasamos a las novedades de los ríos. ¡Adelante! Muchas gracias por el contacto. Saludamos a nuestros auditores desde la región de Los Ríos para compartir información relacionada con el control de la población de perros y gatos de nuestras comunas. Así es porque Arauco y Parque Oncol, en alianza con el Policlínico Veterinario Móvil de la Universidad Austral de Chile, se encuentran desarrollando una nueva etapa del programa de esterilización de mascotas en las comunidades aledañas a Parque Oncol en Valdivia. Se han desarrollado operativos en las localidades de Curiñanco y Punucapa y se esperan nuevas jornadas para las comunidades aledañas al parque y así evitar, por ejemplo, el ataque a fauna silvestre. Pero les cuento que esta no es la única iniciativa que se desarrolla en la región, porque además en la comuna de Corral, el municipio local ha dispuesto la esterilización gratuita de 300 animales. Para ello, los vecinos de Corral deben inscribir sus mascotas en la oficina de gestión ambiental o la humil de este municipio. Sin duda son interesantes iniciativas que promueven la tenencia responsable de mascotas. La recomendación es entonces acercarse a su municipio local e informarse sobre la existencia de programas como este que mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades. Desde la región de Los Ríos, nos despedimos y damos pase al estudio. Qué bueno es quedar al tanto de todo lo que está pasando en las comunas de Maule, Ñule, Bio Bio y Los Ríos. Gran información desde los territorios. Aprovecho de recordarles nuestro Facebook para que nos escriban, nos dejen un saludo y no se olviden de participar de nuestro concurso. Solo tienen que buscar a Arauco.Renovables en Facebook y comentar una publicación usando el hashtag Voces de Radio. Así como suena todo junto. Ser Renovables es... ¡Escuchar! Desarrollando un programa de fomento productivo con pescadores de mariquina. Trabajando asociativamente para el desarrollo urbano en Activa Valdivia. Abordando junto los desafíos de los incendios y creando una red de prevención comunitaria. Conociendo la opinión de más de mil personas que cada año visitan nuestras instalaciones industriales. En Arauco buscamos aportar a mejorar la vida de las comunidades vecinas de la región de Los Ríos y contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país. Arauco. Renovables para una vida mejor. Ahora llegó el momento de que hablemos de un tema muy importante para la comunidad y para todo Chile. La prevención de incendios. Como dicen los expertos, el mejor incendio es el que no ocurre y por eso Arauco y la comunidad están trabajando en conjunto para evitar incendios y estar preparados ante emergencias con la red de prevención comunitaria. Los invitamos a conocer cómo avanzan los preparativos para la próxima temporada de incendios. Miles de hectáreas devastadas, pérdida de vidas humanas y de animales, además de viviendas destruidas, es el triste saldo que cada temporada deja los incendios rurales en nuestro país. Por lo mismo, la prevención resulta fundamental, ya que como dicen los entendidos en la materia, el mejor incendio es el que no ocurre. En este sentido, cada año la empresa Arauco despliega recursos y capacidades para llevar adelante su estrategia integral de prevención y protección. El objetivo es uno solo, evitar la ocurrencia de estos siniestros y en el caso que sucedan, combatirlo lo más rápido posible. Así lo explica Angelín Castillo, jefe de prevención de incendios de Arauco. Los incendios son eventos que siempre provocan daño. A la flora, a la fauna, a la propiedad, a las personas. Lo lamentable de esto es que somos los seres humanos los que somos responsables de generar esto. Ya sea por negligencia, por descuido o tan solo por querer hacer daño. Si queremos cuidar lo que queremos, nuestro entorno, con simples medidas podemos aportar a evitar que ocurra un incendio. Por ejemplo, no tirando colillas de cigarro prendidas, apagar bien las fogatas cuando estamos de picnic, con tierra, con agua, no quemar la basura al lado de nuestras casas, ¿cierto? Y sobre todo, enseñarles a los demás también a cuidar. En el marco de este trabajo de prevención, se desarrollan talleres de escuelas, campañas puerta a puerta y operativos sociales en distintos territorios. A ello se suma una labor igualmente estratégica en el ámbito de la protección, con la elaboración de cortafuegos, mantención de cinturones de resguardos en zonas de interfaz, poda y raleo cerca del tendido eléctrico, entre otras acciones. Toda esta labor preventiva se complementa con lo que viene desarrollando la red de prevención comunitaria en 73 comunas del país. Esta red de trabajo colaborativo la integra a las comunidades, organismos públicos y empresas privadas, permitiendo activar 300 comités locales y avanzar con planes de prevención territoriales y medidas de mitigación de riesgos. Mónica Sepúlveda, presidente de la Junta de Vecinos de Santa Olga en Constitución, da cuenta de este trabajo. Lo importante es darse cuenta de que esta prevención no tendría valor si no tomamos conciencia de lo que ha pasado. Y creo que poco a poco nos hemos ido empoderando los dirigentes, los mismos vecinos, de hacer de esto una tarea de todos. Primero, si nosotros no tomamos conciencia como papás de educar a nuestros hijos de nuestro hogar, no sacamos nada con pedirle a las autoridades comunales, regionales o nacionales que nos estén ayudando. Primero empecemos por enseñar en casa, que la colilla de cigarro, que el papel, que la lata, que el vidrio, recojamos eso, llevémoslo cuando salgamos de paseo, llevémoslo a nuestro hogar, botemos allá. No hagamos micro basurales, no empecemos a entorpecer el trabajo que están haciendo los líderes por prevenir. Primero hay que educarse, creo que la primera conciencia es tener primero lo que pasó en Santa Olga y decir, no queremos que nuevamente vuelva a suceder esto en ninguna parte de Chile ni en el mundo. Más al sur, en la región del Bío Bío, también hay buenas experiencias en materia de prevención. Es el caso de Alexis Monsalves, dirigente del Comité Quebrada La Suyoa y Quebrada Rifo de la Comuna de Florida, quien destaca este trabajo colaborativo. Hemos considerado dentro de nuestro proyecto de gestión protocolos de acción, zonas de seguridad, fuentes de agua, caminos, accesos, primeros auxilios, comunicaciones, puestos de comando de incidente en caso que lo amerite. Nuestro proyecto incluye además la formación de cuerpos de guías voluntarios, los que serán entrenados en el conocimiento de sus territorios inmediatos, de su lugar de origen. Y esto es con el objeto de mejorar el trabajo de bomberos o los de los brigadistas de CONAF. En tanto, en la región de los ríos, también se está avanzando con éxito la prevención comunitaria y los líderes sociales realizan un positivo balance. Así lo relata Noemía Edo, del sector Tres Ventanas y la Comuna de la Unión. Hemos aprendido bastante. Queremos seguir en esto y que se sigan dando las cosas. Por lo menos hemos tenido buena acogida con las forestales, con los vecinos. Y han entendido que realmente es conveniente tener una red de prevención porque hemos tenido harto o menos incendios. No los tuvimos este año, por el verano, gracias a Dios, porque hemos entregado bastante información por folletos, casa por casa, mandado entregando. Ha sido todo muy positiva. Sin duda, la prevención de incendios rurales es tarea de todos. Espero que hayáis disfrutado nuestro capítulo número 6 de Voces de Radio. Están todos cordialmente invitados a seguir acompañándonos en nuestro próximo capítulo para seguir conversando y generando un espacio de información y entretención. Que tengan buena semana. ¡Chau, chau! Voces de Radio, una iniciativa de Arauco. Cada martes a las 9.30 horas y sábado a las 15 horas. Podrás hacer una pausa en el día para conversar e informarte de manera entretenida. Voces de Radio, impulsado por Arauco. Renovables para una vida mejor. Chile tiene una gran variedad de amarillas.